Bueno, muy buenas a todos, victoria, victoria del Real Madrid por un gol a dos frente a Las Palmas con goles de Vinicius Junior y Aurelian Choamení. Un Real Madrid que salía con muchas novedades en el once titular, teníamos la baja de Yuz Bellingham por acumulación de tarjetas y el bueno de Carlo Ancelotti salía con Lunin en portería, Dani Carvajal, Rudiger, Nacho y Fran García. En el centro del campo volvía al once Eduardo Camavinga que le acompañaban Toni Kroos y Dani Ceballos y arriba a los brasileños Vinicius Junior y Rodrigo Goez y Brian Díaz. Un Real Madrid que en líneas generales la verdad que no hicimos muy buen partido, sobre todo en la primera parte el Real Madrid le costó mucho combinar, le costaba mucho asociarse, llegar a portería, generar ocasiones, los jugadores de arriba apenas aparecían, sí que es verdad que Las Palmas tampoco ponían muchas dificultades a la defensa del Real Madrid que hizo un partido bastante serio en defensa con un buen Rudiger y un buen Nacho, aunque en las primeras jugadas del partido en un error de Dani Carvajal que fallaba en el despeje de un balón, Las Palmas tenía una ocasión clarísima para poder adelantarse en el marcador, la primera parte fue un poco aburrida la verdad, los dos equipos no llegaban apenas a portería, era un juego en el medio del campo, que el balón se perdía sin profundidad, los dos equipos tocaban y tocaban, el Real Madrid tenía más posesión de la pelota pero arriba hoy estábamos totalmente atascados, Rodrigo Goés y Brian Díaz estuvieron hoy muy muy desaparecidos al juego brasileño y al español hoy la verdad que no les ha sentado nada bien el viaje a Las Palmas porque han hecho un partido bastante flojo, Vinicius Juniors y es verdad que ha aparecido mal, lo ha intentado más con esas arrancadas, con esos cambios de ritmo generando bastantes ocasiones que él mismo intentaba finalizar, pero hoy el bueno de Vinicius en la primera parte pues no estuvo muy acertado, Camavinga y Toni Kroos muy bien en el centro del campo, tampoco muy destacados sobre todo en la primera parte y Dani Ceballos un jugador que para mí pues bueno ya lo sabéis no tiene nivel Real Madrid, hoy prácticamente no ha hecho nada, no ha aparecido en ningún momento del partido perdiendo todas las balones, no aportaba nada al equipo, no recuperaba y se cayó a pedazos hablando claro Dani Ceballos, en defensa del Real Madrid estuvo muy bien, hoy me gustó Fran García la verdad, el lateral español tampoco es que fuese muy protagonista pero lo intentaba, subía un montón de veces por la banda, llegaba a línea de fondo, una profundidad hoy terrible la de Fran García la verdad, poniendo centros, unos muy buenos centros hoy, asociándose, combinando muy bien con Vinicius Junior y a mí Fran García la verdad que me gustó mucho durante todo el partido, en la segunda parte del Real Madrid salía un poco con esa carajilla y en un mal despeje de Nacho, una jugada de las palmas que se llevaba Sandro, centraba y el delantero de las palmas remataba a bocajarro y le pegaba el balón a Nacho y se adelantaban en el marcador, en la unión deportiva las palmas, a partir del 1-0 el Real Madrid la verdad empezó a racionar, veía que se le escapaba el partido y era un partido trampa, hoy el Real Madrid tenía que sacar los tres puntos fuera como fuese porque había que afianzarse ahí en el liderato ya que el Gerona no pincha y veremos a ver ahora que hace el FC Barcelona con el Villarreal, habrá que ver el partido y luego si acaso lo comentamos, pero el Real Madrid a partir del 1-0 empezó la máquina a carburar, empezó a presionar, empezó a atacar, empezó a dominar el encuentro totalmente de arriba abajo y a partir del minuto 60 o 60 y algo la unión deportiva las palmas ya no conseguía salir de debajo de su portería, era un ataque constante del Real Madrid, las palmas estaba hundido, hundido bajo su portería y cuando un equipo se le mete atrás al Real Madrid, están atrás y el Real Madrid está todo, todo, todo el rato atacando, pues al final termina llegando el gol, y el gol llegó en una jugada espectacular de Eduardo Camavinga que regateaba a un mediocampista de las palmas y que balón picado le metía a Vinicius Junior, un pase con la pierna izquierda de Camavinga cayéndose hacia atrás, picando el balón por encima de la defensa de las palmas que Vinicius Junior controlaba con la pierna izquierda y remataba también con la pierna izquierda al palo largo violentamente y significaba el empate a uno, un golazo de Vinicius a un tremendo pase de Eduardo Camavinga que fue de los mejores del partido, como siempre Camavinga recuperando muchísimos balones en el centro del campo, dominando el centro del campo con ese despliegue físico que tiene, esa manera de estirar las piernas, parece un pulpo Camavinga como corta todos los balones y hoy le ha metido un pase espectacular cayéndose hacia atrás a Vinicius que no perdonó y con la pierna izquierda tanto en el control como en la definición marcaba el empate a uno, a partir de ahí el Real Madrid seguía, seguía, seguía empujando buscando la victoria, las palmas no conseguía salir prácticamente de su campo y Carlo Ancelote introdujo un par de cambios, retiraba a Dani Ceballos y a Brahim Díaz que la verdad que los dos jugadores españoles hoy estuvieron desaparecidos, de Dani Ceballos la verdad no me espero gran cosa pero Brahim Díaz llevaba en los últimos partidos demostrando un nivel muy bueno pero hoy al delantero centrocampista español no le salieron las cosas y estuvo desaparecido todo el partido, apenas participó y Carlo Ancelotti lo sustituía y daba entrada a José Lumato y a Fede Valverde que aportaron mucho al equipo, sobre todo José Luarriba empezó a fijar los centrales, tuvo un par de ocasiones, una de cabeza que se le marchaba por encima del larguero por poco y Fede Valverde pues qué decir del jugador uruguayo no, en cuanto salió y se asentó ahí en el centro del campo pues empezó a correr, empezó a recuperar también muchos balones, a ayudar a Dani Carvajal en el lateral derecho para que Carvajal pudiese subir, que tuvo una ocasión de gol, bueno una ocasión no, no, marcó Dani Carvajal pero le anulaban el gol por fuera del juego por muy poco como está Carvajal este año en el plano goleador y luego Ancelotti veía que el Real Madrid no conseguía cerrar el partido, no, no conseguía marcar el 1-2 y dio entrada a Aurelian Choameni y a Fernand Mendy y retiró a Camavinga y no me acuerdo a quién fue el otro la verdad pero bueno, en una jugada por la banda, en un centro espectacular de Toni Kroos entraba Choameni con todo, como me gusta a mí Choameni el jugador francés, es increíble en el centro de Toni Kroos que ponía el balón medido como un guante, ya sabéis, esos centros que mete Toni Kroos con esa rosca que prácticamente tienes que empujarla, pues entraba Aurelian Choameni desde el punto de penalti y se levantaba en el aire con esa potencia que tiene y hacía un giro de cuello espectacular al palo largo abajo que nada pudo hacer el portero de la Unión Deportiva Las Palmas, marcando un golazo a Aurelian Choameni increíble, ¿no? Significaba el 1-2, el marcador ya no se movió cuando faltaban 10 minutillos, el bueno de Carlo Ancelotti dio entrada a Arda Guller que sustituyó a Rodrigo Goez y es verdad que Arda Guller no participó mucho en el partido, la verdad Las Palmas en los últimos minutos estaban empujando, buscando el empate y apenas pudo disfrutar de muchos balones el bueno Arda Guller que estaba más defendiendo que atacando, pero aún así tuvo una ocasión de gol en un pase que le metían que se quedaba mano a mano con el portero pero se le escapó un poco el control, yo creo que la pelota le bota mal y se le va un poco el control largo y no pudo definir y el portero de Las Palmas le sacó muy bien el balón, ¿no? Bueno, pues en línea en general es mejor segunda parte que la primera la verdad, en la primera parte el Real Madrid no estuvo prácticamente en el partido pero en la segunda con el gol de Las Palmas hizo una remontada de las de siempre empezaron a empujar, embotellaron a Las Palmas y nos llevamos la victoria por un gol a dos en un partido que era muy importante, ¿no? una salida trampa porque Las Palmas en su casa empuja mucho nos colocamos líderes con un partido menos a expensas de lo que haga el Gerona mañana ahora veremos a ver qué hace el FC Barcelona frente al Villarreal esperemos que pierda a la chavineta y descarrile ya por completo y esas son las conclusiones así en caliente que me dejan partido muy buen Real Madrid en la segunda parte que se supo sobreponer y se supo reaccionar al gol de Las Palmas con un Camavinga, un Chouameni, un Toni Kroos espectaculares, la verdad, Aurelian Chouameni tiene que ser titular en este equipo junto a Camavinga o poner a Camavinga de lateral izquierdo o como sea, pero Carlo Ancelotti se tiene que buscar las vueltas para que Aurelian Chouameni no falte en ningún once titular del Real Madrid voy a destacar también el partido de Fran García desde que se me olvide que yo aquí en el canal le he dado muchos palos y hoy ha hecho muy buen partido lateral español las cosas como son, tanto en ataque como en defensa se desplegó físicamente espectacular subía, bajaba y llegaba a la línea de fondo y hoy si ponía centros, Lunin estuvo muy bien también tuvo una acción que le sacaba a Munir el Hadabi al palo corto abajo un remate del Hadabi que rompía Toni Kroos y remataba abajo y Lunin, que es un portero bastante alto, reaccionaba muy 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 bien y sacaba una mano abajo, la mano izquierda abajo en un remate del Hadabi al palo corto espectacular y un paradón increíble de Andrei Lunin que hoy estuvo tranquilo, no le crearon muchas ocasiones pero estuvo muy seguro, tanto en esa acción de Munir como en los balones centrados por arriba salía, estuvo valiente hoy Andrei Lunin y yo creo que se va a sentar en la portería el bueno de Andrei y ahí tendremos portero para toda la temporada y luego ya es el año que viene con más calma y con la vuelta de Thibaut Courtois pues ya veremos a ver qué pasa Bueno, pues esta es mi reacción así en caliente justo después del partido tremenda victoria del Real Madrid por un gol a dos frente a Las Palmas que nos deja líder el Real Madrid no pincha Ah bueno, el arbitraje hoy estuvo bastante bien sorprendentemente aunque con alguna acción o alguna falta que bueno, dudosa en muchas tarjetas le sacó al Real Madrid alguna también dudosa pero bueno, hoy el muñeco del árbitro estuvo bien estuvo tranquilo, no hubo problemas ni para un lado ni para otro Bueno, pues dejadme en comentarios qué os ha parecido la victoria del Real Madrid con nuevamente una nueva remontada en Las Palmas y dejadme un pedazo de like si os ha gustado el vídeo nos vemos en los siguientes Chao